muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros y estoy preparado para hacer un nuevo concurso para regalar cuentas super chetadas unas cuentas que traen entre otras cosas lo del doble giro las cuatro mochilas de los atracos 10 mil millones de dólares todo desbloqueado todas las armas o sea todo son cinco cuentas super chetadas que pienso arreglar en este vídeo no sin antes tengo que explicar una cosa las cuentas las voy a voy a poner después de esta introducción voy a poner un vídeo grabado por mí por supuesto que estaré en una sesión pública y dando vueltas y haciendo el tonto muy aburrido pero en ciertos momentos dados del vídeo aparecerán las cuentas en un fotograma o dos del vídeo o sea a lo mejor estoy parado con el coche y no sé la matricula del coche aparece durante un instante la cuenta aparece el correo electrónico y la clave para acceder a la cuenta pondré cinco cuentas super chetadas en el vídeo que vendrá a continuación lo que quiero explicar aquí es que cada el primero que coja la cuenta debe ir corriendo la pone aquí en su ps3 lo pone aquí donde pone crear nuevo usuario se pone un usuario de estos aquí se inscribe y toda historia y inicia sesión una vez que inicia sesión tiene que pulsar la x aquí sobre administración de cuentas le dais a información de cuentas exacto información de cuentas aquí donde pone y de inicio de sesión dirección de correo electrónico aquí pulsáis x colocáis el corre la clave del correo electrónico que puse en el vídeo la clave le dais a continuar yo no lo voy a dar para que no veáis mi correo electrónico de aquí y os da la opción de cambiar el correo electrónico de la cuenta vale eso es fundamental ya que cualquier otra persona puede coger esta misma cuenta y entrar y quitarlo a vosotros así queréis que la cuenta sea vuestra tenéis que ir a donde he dicho y cambiar la cuenta de correo electrónico y ponen la vuestra vale una vez hecho eso la cuenta ya es vuestra y nadie os la podrá quitar así que chavales yo creo que está súper bien explicado cinco cuentas que pondré en el vídeo en sitios así escondido del del vídeo a lo mejor lo pongo donde hay un cartel de publicitario o ya digo en la matriz de un coche simplemente y aparecerá durante un instante vale cinco cuentas súper chetadas en el vídeo así que chavales no me enrollo más que ya llevo tres minutos de vídeo y nos vemos ahora en el vídeo aú pezzo de coño no lo veo que no estoy jugando que es la guerra está hablando de la guerra la guerra mi senti mi he rotto la minchia lo veo que no estoy jugando que cazzo le ammazzo ogni segundo coño de minchia frocio no tráfico no probar lo veo que no está en la guerra mi senti mi he roto la minchia aú aú tráfico aú 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡Baja! ¡Uy! ¡Se han morido, Franchu! ¡Se han morido! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Me estoy tras bombita, eh! ¡Uy! ¡Me lo he comido! ¡Ah, no! ¡Está limpiado! ¡Uy! ¡Oye! ¡Que me he bajado! ¡Franchu, te has muerto, no? ¡Ope, si le he mandado yo! ¡Vaya, peazo! ¡Cook City! ¡No, hay uno! Ahora hay uno, eh ¡Uno, sí! ¡Arriba hay uno, eh! ¡Uy! ¡Sí, otro cabrón! ¡Leon, seguro! ¡No! ¡No, por mi cuerpo! ¡Mmm! ¡A ver, por mi cuerpo! ¡Pero dónde está! ¡Es que! ¡Pues la madre que parió la gente! ¡Oh! ¡Pues la madre que parió la gente! ¡Vale, sí! ¡Sí, ya lo he visto! ¡No! ¡De fin, ¿no? Ay, ustedes en la ciudad, ¿dónde lo he dicho? Vale El rillo va a ninguna otra vez Escape una suerte, es un poco Si, le pasa por encima de la pelota, no es una Si subís aquí conmigo Conmigo hacia la metralleta Conmigo hacia la metralleta Lo que está ahí dentro El traveso Si Está bugeado Vale, vale, está encima Ahora, ahora ¿Puedo? 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 ¡Anda! Se va, perdón ¿Quién está? A ver ahora, vamos Se nos va, Ministro ¿Qué es? 14 Humm ¡Juj Tste Venga, vamos Sí, marcame lo que tienes que hacer Está secada, eh Ah, pues no, no, no está secada Esto está muy vivo que yo Eh, me tiré con minigun, cuidado Eh, ¿qué nos está disparando? Ese de ahí atrás Yo pongo un regalito por sacar esto por el suelo No, es que estaba mirando a este Esto también necesita carne como yo, eh Esto se tiene que apuntar a otros Oye, pues tú le haces un baile Al que te enseña y te apruebas, eh Segurísimo No te hace falta ni hacer barato Sí, 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 sí Ah, bueno ¿Que a matarlo de la foto por el medio? ¿Quién va con Bufi? Yo, yo, me pido yo con Bufi, yo, yo, déjame Más ilusión, más ilusión No puedo nada, pero me sigue Me sigue, me sigue en dos rojos, venga hombre Esto se llama el truco del pasivo y quitarte el pasivo Oh God Eh, es que no han puesto tantas cosas Si llegue a esto me acabo con tu puta madre hijo de puta Oh gia Lo ha dicho, lo ha dicho, casi, casi todo el vocabulario de las palabras de... ¿Apa acá o pa allá? Ahora, bueno, pero yo soy muy adulto en realidad, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, pero estoy disponible. Y no te estoy pegando en directa, ¿eh? Pero estoy disponible. Esto puede mover, pero este tío, es de asco. Yo tengo ganas, ¿eh? Oye, que no se va como uno. Oye, que este se quiere subir. Vale. Hostia, aquí hay más explosiones. Me falete cuando se tira el agua. Venga, venga, yo subo, que soy un todoterreno. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, que esto no sube! ¡Ah, la has matado! ¡Has metido un fantazo! ¿Más atrás, te oscuro? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Madre mía, dos quemados! ¡Chate, que esto no sube! ¡Ahora, ahora! ¡Eh! Es que no subía marcha adelante, tenía que subir marcha atrás. ¡Eso fue el radar!